O Montes beses, montes deses Esta punta a dedo esta falaceo Es que sabe nada y tampoco es cocheo Más con liga no, que importa que el que pasa un día de paz Antibu, bucho, rojo y el otro arrocha gras Y veréis, es que saben que el que me pasa es que les julgamos más Todos nos porribamos, si creemos de sang Que te importa no, que el que nos está aflando, nos acepta paramos Sabemos también, botemos problemas Flando cuando ves, yo falo que vale bien, me hagas ahora más Más chavo, cansa, desvira Sabemos también, yo pensé, desiste Pero en mí también, entonces, fico triste Que el que es normal, si es que te permite Calma, calma, cosas también llora Calma, calma, por ahí te demora Calma, calma, botas chigalas Botas chigalas Sabemos, en la vida, todo tengo Altos y bajos también tengo Toma, reras, por ahí bien No te chigalas No te chigalas Sabemos, en la vida, todo tengo Altos y bajos también tengo Toma, reras, por ahí bien No te chigalas Horas te da, horas, cata Unos te ayudó, otros cata No te chigalas No te chigalas No te chigalas No te chigalas Sabemos también, si no te chigalas No te chigalas Buta chigala, es abima navidea turutem Altos ibasos tambetem, tombare rasporibim Buta chigala, es abima navidea turutem Altos ibasos tambetem, tombare rasporibim Nota chigala, ahora está draw, ahora scata Un stagio de auto scata Mal capori para, capori para, capori para